Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo y hoy estoy muy contento, vamos a analizar lo que es la próxima nueva clase que se nos viene pronto solamente le puedo adelantar chicos, para que no me llenen los comentarios Jackson cuando va a salir, no lo puedo decir, pero si le puedo informar de que será más pronto de lo que ustedes se imaginan, así que estoy muy contento por si quiero hacer este vídeo con todo el conocimiento que tenemos como jugador hasta ahora en Diablo Inmortal, con todos los objetos que conocemos, con todas las gemas incluso nuevas y la gema que ya estaban, que conocemos también por la forma de juego de varias personas, incluso con nuestra clase cruzado que se juega de muchas maneras diferentes y entendiendo las habilidades de la nueva clase que la vamos a estudiar ahora, cuál sería la mejor esquema, o sea, cuál sería la mejor manera de equipar esa nueva clase cuando se nos venga, cuál sería la mejor, cuáles serían los mejores objetos secundarios para que combinado con sus habilidades explote en daño esa nueva clase y junto con ellos entendiendo un poquito la forma de cómo funcionan sus habilidades cuáles serían las mejores gemas que tenemos, como este canal está enfocado en los free to play vamos a centrarlo en free to play, sabemos que las gemas de 5 estrellas cuáles son las más potentes así que vamos con los objetos secundarios legendarios y obviamente yo le agregaría, si lo comienzo a jugar esa nueva clase dos piezas de la charlatana porque ya sabemos que el escudo que genera la charlatana esos 9 segundos que te dura, te salvan la vida en muchas ocasiones así que sería lo mejor, también le agregaría dos piezas de la gracia del fragelante para el daño continuo, que lo vamos a ver más adelante, que tiene bastante esta clase mucho daño constante y mucho daño persistente va a tener esta clase entonces estos 15% nos van a servir para explotarlo más de daño y por último le agregaría dos piezas más de bitus que lo que va a hacer es que va a incrementar un 30% la duración de efectos de beneficioso a nosotros y a nuestro equipo van a ver que esta clase es muy extrañita es muy curiosa porque es una clase que la vamos a poder jugar de dos maneras vamos a poder jugar como ofensivo, como atacante y vamos a poder utilizarla como soporte esas serían las dos roles más fuertes que tiene esta clase realmente, más fuertes que tiene porque tiene bastante habilidades de beneficioso y de efecto de control hacia los enemigos y también vamos a esperar a que pase este avión también chicos, tiene bastante habilidad para hacer mucho daño entonces por lo tanto, para mi entender esta clase se va a poder utilizar de dos maneras diferentes tanto en pvp como en pve sería bueno como soporte y sería bueno también como atacante entonces vamos con sus habilidades vamos a comenzar con las dos primeras habilidades que sería puñalada que lo que hace es que cuando el enemigo cuando tú eliges al enemigo para atacarlo puedes correr hacia él y hacerle un ataque lanzarte hacia él y pegarle bastante daño y luego apuñalar y aplastar lo que hace es que atraviesa al enemigo con la pica, con la lanza y luego, o sea, le hace daño en ese momento que lo atraviesa pero luego también puedes tirarlo al suelo y aplicarle más daño y aturdirlo entonces, entendiendo las dos maneras de estos dos movimientos es bastante sencillo de entender de que, obviamente, necesitamos gemas para causar daño y que estas gemas nos iban tanto para las habilidades como para los ataques básicos para tener esa sinergia entre los ataques básicos y principales y las habilidades entonces, ya sabemos que las dos gemas mejores del juego para el free to play para causar daño tanto con tus ataques principales como con tus habilidades es Ojo de Berserker y Poder y Mando o sea, son dos gemas que prácticamente vinieron para quedarse son gemas que siempre están en el meta y no van a salir del meta se lo digo yo jamás van a salir del meta están pensados para eso para que sean gemas bastante buenas tanto para el free to play como para el pay to win pero más para el free to play que son gemas prácticamente que las podemos considerar de 5 estrellas por los beneficios que te dan pero vamos con las otras habilidades tenemos otra que dice tropa de murciélagos que lo que hace es que o sea, en una zona yo voy a invocar murciélagos como la espada caída tiro a una zona murciélagos estos murciélagos me van a seguir me pueden seguir pero luego yo puedo también activar la habilidad de nuevo y lanzar los murciélagos hacia una ubicación causando bastante daño a los enemigos lo que hace es que hace uno clon de ensueño de nosotros y los aliados y esto permite que copien habilidades de nosotros y que puedan atacar con esas habilidades como pasa con una gema de 5 estrellas que tenemos ahora bien las gemas legendarias realmente que funcionaría muy bien con esto sería tormento y colmillo ferviente ¿por qué? porque la capacidad que nos va a dar los murciélagos cuando los tiremos en una ubicación la cantidad de daño que van a hacer por segundo van a poder nos va a dar la posibilidad de pegar críticos estos críticos se va a activar el tormento el sangrado y también nos va a permitir que cada vez que golpeen los murciélagos el colmillo vaya cargando teniendo una carga recuerden que lo máximo son 10 cargas entonces vamos a conseguir la carga muy rápido vamos a tener mucho daño y mucho sangrado también con el tormento entonces el daño se va a incrementar otras habilidades que tienen también que aquí vamos con 3 y la vamos a leer despacio para poder hasta la vamos a leer un poco rápido entonces chicos vemos aquí que la primera habilidad lanza de sombra lo que hace es que lanza una sombra hacia adelante infligiéndole daño a los enemigos si la mantiene impulsada la puede tirar como que la carga y la lanza más lejos solo daño a distancia corta distancia también tenemos borde oscuro que lo que hace es que si el enemigo huye de ti lanza o sea crea una lanza de sangre y la arroja pero si está cerca de ti entonces en vez de crear una lanza crea una espada de sangre y hace daño al enemigo y por último tenemos tenemos chicos el barrido rotatorio que lo que hace es que va a tomar la lanza hacia adelante la va a girar la puede girar tres veces o sea va a ser como el bárbaro que tú puedes girar varias veces mientras tengas cargas esta te la puede activar tres veces gira 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 haciendo daño y puedes caminar mientras lo hace ir avanzando la cuestión es que si nos fijamos estas habilidades van a pegar a enemigos pero no a gran cantidad de enemigos en pvp por lo tanto si le pegamos a tres o cuatro enemigos vamos a intentar de que causarle más daño posible con esta gema legendaria que todo el mundo la puede subir y es bastante fácil muerte encadenada la muerte encadenada nos va a permitir que cuando generemos estas habilidades estas habilidades que acabo de mencionar la peguemos a tres o cuatro enemigos en pvp vamos a causar muchísimo daño porque estas habilidades se ven bastante potentes y van a ser habilidades bastante utilizadas con la clase porque tienen un daño tremendo un daño tremendo y además son bastante efectivas cuando nos pegamos a causar daño a enemigos a melee a un bárbaro un cruzado un monje incluso pillamos a un nicromante o sea nos va a servir bastante bien esta gema para causar más sinergia con estas habilidades ahora bien otras habilidades también curiosas que aquí es donde más quiero hacer énfasis tenemos la niebla niebla negra que tu cuerpo libera una niebla oscura lo que causa que los enemigos o sea los monstruos si están en la niebla le causa confusión y se atacan entre ellos pero si hay enemigos en pvp por ejemplo lo que causa es tenemos tenemos la ola de sangre por ejemplo lance va a crear una ola de sangre hacia adelante que va a levantar a los enemigos y le va a causar daño pero lo que más llama la atención es el demonio sangriento que aquí es que es donde quiero hacer énfasis el demonio sangriento es que vamos a tener una carga nuestro ataque principal de sangre cuando la sangre llega al máximo activamos nuestro último nuestro último es que nos transformamos en un demonio de sangre y causamos daño más daño a los enemigos pero no sabemos si el daño que vamos a causar va a ser a distancia con ataque a distancia o sea podemos lanzar ondas de la lanza o lanzar lanzas más rápido no sabemos si los ataques van a ser solamente cuerpo a cuerpo o también a distancia pero aún así si el último es demasiado roto si el último está rotísimo entonces necesitamos esta gema sí o sí necesitamos la gema de Kaiser para poder tener más velocidad de ataque nuestro ataque principal y poder generar este ultimate más frecuente porque recordemos que hay clases dentro del juego que su última es totalmente roto por ejemplo el demon hunter en pvp tiene su última y hace un daño loquísimo loquísimo el ultimate bárbaro también el monje es súper rápido causando daño entonces hay clases dentro del juego que con el ultimate están totalmente rotas y si esta habilidad además de que sea grande el demonio que cause daño a distancia y a corta distancia en daño sea brutal creo que esta gema va a ir de maravilla para poder explotar eso y en la ola de sangre obviamente con todas las gemas que hemos mencionado anteriormente nos van a servir más los objetos secundarios potentes ahora para cerrar con estas habilidades vamos con las últimas que serían esta tenemos conducto oscuro que lo que va a hacer es que dispara unas venas de sangre hacia adelante algo similar como el bárbaro cuando lanza con unas cadenas cuando la lanza le causa daño y también lo va a unir como pasa con la habilidad de cadena del cruzado que tú la lanzas y tiene una pieza legendaria que lo puede unir a los enemigos entonces lo vas a traer hacia ti causándole daño y luego chupasangre que continuamente estará drenando sangre de los enemigos y esto nos va a permitir hacer daño y a la vez regenerar nuestra vida y esta va a ser una de las habilidades que nunca se va a quitar de la clase o sea cuando la estemos utilizando siempre esta habilidad va a estar chupasangre siempre porque con otras piezas legendarias que vayan llegando la habilidad va a potenciarse mucho más entonces que nos está diciendo esto que esta gema que esto lo quería anunciar también esta gema primero vamos la gema de dos estrellas la hambruna es una gema hecha para esta clase porque lo que hace es que cuando tú matas un enemigo te recupera un montón de vida un montón de vida lo malo que esto pasa cada tantos segundos pero mientras vamos subiendo la gema la cantidad de vida que podemos recuperar es tremenda tremenda pero lo interesante es que esta gema es de dos estrellas pero cuando salga esta clase o cuando esté a punto de salir se va a anunciar una gema la gema de la hambruna pero de cinco estrellas ¿a qué me refiero la gema de la hambruna? que son gemas o sea que son similares pero más potentes por ejemplo tenemos alma desafiante que es una gema que cuando bloqueamos causamos muchísimo daño en área pero tenemos bendición de los valientes que es una gema que hace daño en área pero más grande y más potente entonces esto mismo va a pasar con el guerrero de sangre que va a salir una gema de cinco estrellas que también te va a permitir regenerar vida pero de una manera más bestial de una manera más bestial entonces para obviamente que tenga sinergia con estas habilidades y sinergia con la clase que es el guerrero sangriento que es un vampiro bien es un vampiro entonces hasta ahora esta es la información que quería traerle a ustedes espero que les haya gustado y espero que apoyen estos tipos de vídeos para seguir trayéndole más contenido chicos estoy muy contento por todo su apoyo pero si me dejan un like me apoyan muchísimo si comparten el vídeo me ayuda más todavía y espero que les haya gustado sin más me despido mi nombre es Jackson Taylor se me quedan chicos adiós gracias